Todas las organizaciones se tienen que transformar, revisando esas tendencias tecnológicas, tendencias de mercado, tendencias de consumidores, para entender cuál es su futuro, hacia dónde van, hacer muy bien una perspectiva y entender que su modelo de negocio puede cambiar. Intelmotix es una plataforma que permite a las empresas gestionar de una forma inteligente sus recursos y permitimos ahorrar energía a través de unos dispositivos y una plataforma que permite centralizar toda su infraestructura a través de Internet. Más que hablar de una definición de transformación digital, lo quiero poner bajo una pirámide que he diseñado, sobre tres elementos. La base de la pirámide, la digitalización. Toda organización debe tener una plataforma tecnológica, una plataforma tecnológica para comunicarse con sus clientes, con sus proveedores, con todos los terceros. Digamos que eso es una base que no me vuelve ni sostenible, ni me vuelve diferente en el mercado. La de la mitad es la diferencia alrededor del producto. Cómo tengo un producto y alrededor algo, empiezo a generar algo digital que me vuelva diferente en el mercado, que por esa experiencia el cliente prefiera tenerme a mí como producto. Y en la punta de la pirámide está la reinvención. Cómo me vuelvo diferente en el mercado, cómo reinvento mi modelo de negocio, porque haciendo prospectiva y mirando tendencias, veo que si no renuevo, si no empiezo a hacer un desarrollo diferente en mi producto, pues esto me puede dejar fuera del mercado. Y desde Intermotix apoyamos a las empresas hacia el paseo, hacia la transformación digital. ¿Cómo lo hacemos? A través de la posibilidad de unos recursos que tenemos, de conectar todas las infraestructuras y centralizarla a través de una plataforma digital. Entonces tenemos unos dispositivos que se conectan, por ejemplo, a aires acondicionados, y a través de una red Wi-Fi de Internet, nuestros clientes pueden desde un solo lugar acceder a todas las infraestructuras, conocer consumos de energía, horas de uso de los equipos para programación de temas de mantenimiento. También les posibilitamos ahorrar energía a través de funcionalidades de ahorro, como por ejemplo, hay equipos que tienen sensores de presencia. Entonces, si en un espacio el dispositivo detecta que no hay movimiento, pasa unos 30 minutos, él toma la acción de apagar el equipo. Entonces apagamos el aire acondicionado, apagamos una maquinaria que no necesita estar usada y empezamos a ofrecerle una serie de ahorros y eficiencia energética a nuestros usuarios.